un tercio de 99 para hallarlo primero bajamos por acá la fracción de siempre es multiplicación y ahora baja 99 como hay multiplicación podemos simplificar cualquiera de arriba con el que está debajo conviene que sea el 99 porque el 99 se puede simplificar es más se puede dividir 99 entre 3 es exacto la división sale 99 entre 3 33 y ese 33 se multiplica con el que está arriba 33 por 1 sería 33 respuesta